Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Ibar. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro que ha sorprendido a muchos y generado un torrente de alivio entre los seguidores, la talentosa actriz Yamur Yuxel ha tomado las redes sociales para anunciar que finalmente ha resuelto todas las diferencias con su colega y amigo, Barb Actas. Su declaración ha sido recibida con un suspiro colectivo de alivio y felicidad, ya que los seguidores han estado siguiendo de cerca los rumores sobre cualquier tensión entre los dos. La revelación de Yamur Yuxel no solo ha calmado los rumores, sino que también ha iluminado el poder del perdón y la reconciliación en las relaciones humanas. En su mensaje, Yamur comparte con gratitud el proceso que ha llevado a la resolución de sus diferencias con Barb Actas. Estoy feliz de compartir que hemos superado cualquier obstáculo que haya existido entre nosotros, escribe con sinceridad. Nuestra amistad es más fuerte que nunca y estoy agradecida por tener a Barb como parte importante de mi vida. El anuncio de Yamur Yuxel no solo ha sido una sorpresa agradable para los seguidores, sino que también ha sido un recordatorio conmovedor de la importancia de la comunicación abierta, la comprensión mutua y la voluntad de perdonar en las relaciones personales y profesionales. El apoyo y los mensajes de alegría inundaron las redes sociales, destacando la admiración y el cariño que los fanáticos sienten por Yamur Yuxel y Barb Actas. Su reconciliación ha sido recibida con un sentido de esperanza y renovación, demostrando que incluso en los momentos más desafiantes, el amor y la amistad pueden prevalecer. En medio de la celebración y la gratitud, Yamur Yuxel y Barb Actas miran hacia el futuro con optimismo y determinación, sabiendo que su amistad ha resistido la prueba del tiempo y la adversidad. Su historia es un recordatorio inspirador de que el perdón y la reconciliación pueden sanar incluso las heridas más profundas, y que el amor y la amistad son los pilares sobre los cuales se construyen las relaciones significativas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.